Hey, desde la casa del primer, ya te la sabes, estamos consumiendo rap, cada hora, cada minuto, cada segundo, ya te la sabes, los de tres cruces, hey Consumo rap, rap, aquí le meto, yo le mezclo, álbum, va, va, le prendo fuego a la base, así que ya, ya, ya no me diga nada, porque se acabó tu tiempo y el reloj ya no suena, aquí, la, consumo rap, rap, aquí le meto, yo le mezclo, álbum, va, le prendo fuego a la base, así que ya, ya, ya no me diga nada, porque se acabó tu tiempo y el reloj ya no suena, aquí, la, la, el rap es la sustancia que recorre por mis venas, consumo y sin medida, va a mejorar mi sistema, esa es la medicina para todos mis problemas, todo bien pintado, alterado y poniéndome bien relajado cada vez que escucho rap me empiezo a elevar no puedo bajar, no puedo parar, empiezo a cantar, escucho el canal te voy a aclarar, todas las dudas que tiene del rap esto se vive, después se narra, si no lo vives no se puede igual aquí solo se canta la pura realidad que no te diga nada, ni te vengan a contar esta pintura desde chico yo la cargo carnal y aquí con el dj en chajarrón por la instrumental suena muy fenomenal cada letra, cada verso, cada frase, cada texto yo lo vuelvo a repetir pero un poco más violento no me digas, no me cuentes que no soy tan diferente quédate mejor callado y escúchame a mi en presente cada letra, cada verso, cada frase cada texto yo lo vuelvo a repetir pero un poco más violento no me digas, no me cuentes que no soy tan diferente quédate mejor callado y escúchame a mi en presente sabes que yo le meto rápido o lento un estilo perfecto que no se compara escribiendo rimas de la noche a la mañana un estilo diferente a los demás estilo boom bap clásico y el mismo track sencillo ese es mi estilo, ese es mi ritmo siente como corre por mis venas y de repente pasa por mi mente y mi conciencia la expreso a través de las letras denme paciencia es una adicción que no tiene curación es un virus que se expande y va a dar directo a tus oídos el amor que le meto a cada canción no me altero pero si te alento me quedo sin aliento estilo fresco, directo del barrio para todos lados venimos conectando los de tres cruces con el dj chaja estilo tumbado desde la casa del crimen la pocina va a retumbar por todo el flow que se cargan estos vatos y va a sonar por todo mi sac yeah y va a sonar por todo mi sac por todo mi sac consumo rap rap aquí le meto yo le mezclo al boom bap bap le prendo fuego a la base así que ya 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 no me diga nada porque se acabó tu tiempo y el reloj ya no suena aquí clack consumo rap rap aquí le meto yo le mezclo al boom bap bap le prendo fuego a la base así que ya 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 no me diga nada porque se acabó tu tiempo y el reloj ya no suena aquí clack clack hey desde la casa del crimen ya te la sabes estamos consumiendo rap cada hora cada minuto cada segundo